Muy bien, bueno, parece ser que ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Feliz martes, ya 23 de abril. Estamos aquí transmitiendo en vivo en punto de las seis y media de la tarde a través de las redes sociales, en Zoom y en Facebook Live desde la ciudad de Eugene, en el estado de Oregon. Les doy, como siempre, la más cordial bienvenida a una programación más de Pregunta al Experto, que es presentado por la organización Comunidad y Herencia Cultural. En este programa, los que son nuevos, los que apenas nos acaban de sintonizar por primera vez, es un programa donde les brindamos información sobre su salud física y mental, invitando especialistas de la salud. Les saluda Diana Ramírez e invitándolos a todos a que nos visiten a nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y canal de YouTube arroba Comunidad y Herencia Cultural para poder tener acceso a la grabación completa de este programa. También visítenos en nuestra página web www.nochecultural.com para más información sobre toda nuestra programación. Bueno, en esta ocasión les tenemos un tema muy interesante, un tema del que es relativamente, un trastorno que es relativamente nuevo, se le podrá decir, y bueno, hay muy poca información. Así que quisimos realizar esta presentación para todos ustedes, para educarlos, informarlos. Y vamos a hablar sobre el trastorno evitativo restrictivo a la ingestión de alimentos. También se le conoce como ARFIT, por sus siglas en inglés. Entonces, vamos a hablar en qué consiste este trastorno, de qué manera afecta a los niños, adultos y qué podemos hacer también al respecto. Por favor, déjenos todas sus preguntas, comentarios y dudas que tengan con respecto al tema de hoy. Ya saben, aquí lo pueden hacer en el chat de Zoom o también lo pueden hacer en Facebook, en la sección de comentarios. Y después de la presentación, vamos a abrir un espacio de diálogo donde atenderemos a cada una de sus preguntas. También, si gustan, mandarnos algún saludo, decirnos cómo se encuentran esta noche, también esos comentarios son bienvenidos. Y bueno, la finalidad de esta conferencia es exclusivamente educativa. No fue diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo con su médico. Y me da muchísimo gusto de presentarles ahora sí a la panelista de esta noche. Nos acompaña por segunda ocasión la doctora Eva María Trujillo Chivacuan. Ella es especialista en trastornos de la conducta alimentaria y directora del programa A Comenzar de Nuevo AC desde hace más de 25 años. La doctora Trujillo es profesora clínico en la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud del TEC de Monterrey y recientemente fue aceptada como miembro académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría en el 2023, ya hace poquito, el año pasado. Y bueno, es el rango más alto académico para su especialidad en México. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias Diana, muy buenas noches, muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos alega tenerla de nuevo con un tema, bueno, no sé, muy interesante y también ha causado muchas dudas, no se sabe que realmente porque existe este trastorno, así que usted viene aquí a desmentirnos. Muy bien. Adelante doctora, cuando usted quiera comenzar. Perfecto, con mucho gusto. Denme un segundito. Sí. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí, está, puedo ver nada más donde dice Zoom. Ok, ¿no se ha compartido? No, no, no la presentación, no, todavía no. A ver, es que a mí me aparece que ya está compartida, denme un minuto por favor. ¿Ahí está compartida? Sí, ahí la puedo ver muy bien. Ok, perfecto. Está en la pantalla completa. Si gusta, hacerla un poco más grande para que la podamos ver mejor. A ver, ¿ahí? Ahí está perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, pues primeramente muchas gracias Diana por la invitación. Este, gracias de nuevo, este, por tenerme aquí y con todo gusto y vamos a hablar de un, como decía Diana, de un tipo de trastorno de la conducta alimentaria que es relativamente nuevo para la ciencia y del que les voy a explicar los pormenores para poder identificar lo mejor, ¿no? Entonces, este, no tengo ningún conflicto de interés, yo soy el portavoz para Comenzar de Nuevo. Comenzar de Nuevo, somos una institución mexicana, estamos en la ciudad de Monterrey desde hace 25 años y trabajamos en pro del tratamiento, la educación, la prevención, la defensa y la investigación de los trastornos de la conducta alimentaria. Y somos el único centro en toda Latinoamérica que ofrece todos los niveles de tratamiento para problemas o trastornos de la conducta alimentaria y otras enfermedades de salud mental. Entonces, esta es la agenda que quiero seguir el día de hoy. Vamos a hablar un poco de generalidades del ARFIT, como se conoce por sus siglas en inglés, como dijo Diana, o TERIA por sus siglas en español, trastorno evitativo restrictivo a la ingestión de alimentos. Vamos a hablar un poco de cuándo debemos de preocuparnos, porque todos conocemos a alguien que es piqui para comer o que es medio selectivo. Entonces, saber cuándo realmente esto es una preocupación, cómo podemos evaluarlo, qué tipos de opciones de tratamiento tenemos y algunas reflexiones para el futuro. Entonces, para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria en términos muy generales, la vez pasada que hablamos de las generalidades de trastorno, les explicaba que están clasificados en un libro que edita la Academia Americana de Psiquiatría, que ven su quinta edición que salió en el 2013 y que se conoce como DSM, por sus siglas en inglés, de Diagnostic and Statistical Manual. Este, y como ustedes pueden ver, esta es la clasificación general, básicamente los trastornos de la conducta alimentaria los podríamos dividir en aquellos que están relacionados a una alteración en la imagen corporal y aquellos que no están relacionados a esto. Y dentro de los que no están relacionados a una alteración de la imagen corporal, y creo que eso es lo que hace más único el diagnóstico de ARFID, pues está el ARFID, está la pique y está la rumiación. Es decir, los pacientes no expresan, como clásicamente conocemos en otros trastornos de la conducta alimentaria, frases como me da miedo subir de peso, o no quiero engordar, o me siento gordo. O sea, el trastorno no tiene que ver con una alteración en la imagen corporal, ¿verdad? Entonces, yo digo que el ARFID, pues ya no es un diagnóstico tan nuevo, ya estamos cumpliendo 10 años de que se editó este manual y que salió por primera vez en el DSM y que también fue reconocido en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su onceava edición por el manual que edita la OMS o la Organización Mundial de la Salud y que se conoce como ICD, ¿verdad? Entonces, es un trastorno de la conducta alimentaria que ya anda rondando los 10 años de que se empezó a conocer. Sin embargo, sigue siendo un trastorno nuevo, porque apenas estamos conociendo el trastorno, estamos conociendo muchos datos epidemiológicos, sabemos algunos datos de su prevalencia, más sin embargo, como no todas las poblaciones están estudiadas, porque ni siquiera tenemos datos nacionales, sino más bien los tenemos por regiones, por grupos poblacionales. Entonces, bueno, ¿qué es el ARFID en términos generales? El ARFID básicamente son personas que tienden o a disminuir o evitar ciertos tipos de comidas, o ser muy selectivos con la comida, o comer una cantidad muy pequeña de comida, o ambas cosas. Y que esto va a causar un impacto significativo en alguna área de funcionamiento importante de la persona. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente como podríamos definir. ¿Qué no es el ARFID? Pues no está explicado porque no se coma porque no haya falta de comida, o porque sea una costumbre religiosa o cultural, o porque esté asociado con alguna otra enfermedad, y que no se asocia con una alteración en la forma en que se percibe el peso o la figura de la persona. ¿Verdad? El ARFID viene de los expertos, juntaron todos estos trastornos que antes se conocían como trastornos de la ingestión de alimentos en la infancia, donde incluía el comedor selectivo, la disfagia funcional, el trastorno pervasivo de la alimentación, y se conjuntaron todos en esta clasificación nueva que se llama ARFID, porque no solamente afecta a niños, sino que puede afectar a cualquier edad. Cuando lo vemos en niños es más frecuente en varones que en mujeres, y normalmente estos pacientes experimentan una mayor duración de la enfermedad antes de presentarse a tratamiento, porque usualmente empiezan en edades pequeñas con estas conductas como de piqui, como de ser muy selectivos, y no, se le va a pasar, no, esto, o peor todavía cuando la selectividad va sobre alimentos muy ricos en calorías, que eso es muy frecuente en niños por el tipo de paladar, sienten menos los alimentos, o sea, tienen una tendencia más a preferir alimentos dulces o alimentos altos en carbohidratos, altos en grasas, entonces estos pacientes pueden no tener incluso alteraciones en el peso, pero sí tener muchas deficiencias de micronutrientes porque son muy selectivos con lo que comen, entonces literalmente pasan desapercibidos, porque mientras no estén en los extremos del peso, pues realmente no causan preocupación, ¿verdad? De hecho, una de las complicaciones más importantes que del ARF y de largo plazo, pues es la alteración en el funcionamiento psicosocial, porque cuando yo como diferente a como come la demás gente, me empiezo a sentir diferente y eso altera la forma en que me relaciono con los demás. Hay un viejo dicho que dice que hasta cuando nos morimos nos cafetean, ¿no? Entonces la comida juega un papel central en la forma en que socializamos con los demás. Además, la prevalencia, otros datos importantes que vemos en el ARF y es que, por ejemplo, en aquellos programas que son específicos de trastorno alimentario, podemos ver prevalencias entre un 5 y hasta un 15% entre niños y adolescentes, de prevalencia del ARF y sabemos que se da con mayor frecuencia, por ejemplo, aquellos pacientes que están en el espectro autista o el ASD, como se conoce en inglés o en el TEA, como se conoce en español, hasta un 35% de estos pacientes pueden presentar rasgos de ARF y todas esas alteraciones al comer. También es frecuente verlo en pacientes que tienen alergias alimentarias, en pacientes que han sido prematuros, ¿verdad? ¿Qué causa el ARF? Nadie sabemos con exactitud que lo causa. Sabemos que como otros trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, que hay contribuyentes biológicos, por ejemplo, se han estudiado algunos biomarcadores y se presume que hay una relación entre estos biomarcadores y la prevalencia de ARF, pero no se sabe con exactitud si es con ARF o es con comedor selectivo, ¿verdad? También existen estudios, más bien en los trastornos alimentarios, se han hecho estudios en gemelos que nos han indicado que los trastornos de la conducta alimentaria corren en familias y que son más frecuentes y que tienen una prevalencia alta debido a la genética. Sin embargo, no tenemos estudios en gemelos específicos para ARF y algunos estudios de rasgos relacionados sugieren que las preferencias del gusto son parcialmente genéticas. El grupo que está en Boston de la doctora Jennifer Thomas y Cameron Eddy han hipotetizado que algunos factores biológicos se ven reflejados en la sensibilidad sensorial, en la ansiedad y el bajo apetito y que esto juega un papel crucial como una causa o como un causal probable del ARF. Entonces, como decíamos, como los otros trastornos de la conducta alimentaria, es una etiología o es una causa multifactorial donde se combinan factores biológicos, factores médicos, factores psicológicos, factores ambientales y la forma en que estos interactúan contribuyen a que se presente este tipo de problemáticas. Dentro de los factores biológicos, pues se cree que puede haber alteraciones hormonales y en algunos péptidos que regulan el apetito, también alteraciones en la sensibilidad y percepción del gusto o la falta de exposición a algunos sabores. Hay ahí algunas hipótesis de que estos pacientes pudieran tener una sensibilidad más aumentada en las papilas gustativas y entonces perciben los sabores muchísimo más intensos que nosotros. Lo amargo es muy amargo, lo ácido es muy ácido y eso les causa incomodidad a los pacientes, ¿verdad? También la exposición precoz a factores de estrés, incluyendo los factores cuando estamos en el vientre materno, la prematurez, algunas alteraciones vinculares y eventos traumáticos durante el desarrollo se han considerado posibles factores biológicos para el desarrollo de este problema. Y definitivamente, pues los factores ambientales pueden ser disparadores para la presentación porque ya que pueden afectar, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje en el niño, en el dónde, cómo y cuándo es adecuado comer a través de la presión de los padres para comer o la falta de exposición a nuevos alimentos. Yo digo que el ambiente se va como acomodando al problema, ¿verdad? Vamos a comer a los nuggets de tal lugar porque eso es lo único que come a fulanito y si no vamos a sus nuggets ya sabemos que no va a comer, entonces como no nos queremos pelear, pues mejor vamos a comer ese lugar o compramos nada más esto con tal de que fulanita coma, ¿verdad? Entonces la familia, el ambiente se va adaptando al problema y entonces se empieza a perder esta capacidad del cambio porque lo vemos muy normal. Por otro lado, cuando el insistir, insistir se vuelve un problema, pues entonces dejamos de insistir y el paciente no puede aprender porque hay una falta de exposición a nuevos alimentos simplemente, ¿verdad? Si cada vez que vamos a intentar darle de comer se va a hacer un conflicto, pues terminamos por no intentar y entonces el paciente tiene menos oportunidades de exposición a nuevos alimentos y estos son factores que contribuyen inconscientemente a o a que se dispare o a que se perpetúen las problemáticas, ¿verdad? Entonces el diagnóstico de ARFID tiene, perdone, es 10 años, sin embargo y a pesar de todo esto todavía es una cantidad muy importante de clínicos que desconocen su existencia. De hecho yo les puedo contar en forma personal, recientemente vi una familia donde el padre es médico, la mamá es enfermera y viven en los Estados Unidos y la razón por la que consultan conmigo es porque tienen un familiar que vive en la ciudad de Monterrey y les recomendaron conmigo, consultaron en línea y resulta que el niño tiene un ARFID y habían visto N cantidad de doctores, N cantidad de estudios y nadie los había diagnosticado, ¿no? Entonces es increíble que a tantos años del diagnóstico todavía sigue siendo un diagnóstico que para muchos clínicos es difícil de reconocer o que algunos incluso no lo conocen, ¿verdad? Muchos no saben aplicar correctamente los criterios diagnósticos, otros desconocen los tratamientos que están disponibles y desafortunadamente todo eso retrasa el tratamiento oportuno y que los pacientes tengan una mejor posibilidad de mejoría pronto, ¿no? Entonces como les decía está clasificado en el DSM que va en su quinta edición y ahí les puse los criterios del diagnóstico, ¿no? Entonces es un trastorno donde hay diferentes factores que deben de cumplirse para hacer el diagnóstico. Ahorita se los voy a explicar en una forma más fácil que a mí me gusta mucho explicarlo. Yo lo explico como un semáforo, ¿ok? Entonces tenemos que los pacientes tienen una evitación o restricción del ingeste, evitan ciertos alimentos, son más selectivos o son más restrictivos para comer, ¿ok? Es muy frecuente encontrar padres de familia que nos llegan con preocupaciones porque sus hijos, este, ¿cómo se llama? Batallan para comer y rápidamente es incluso descartado hasta por profesionales, no te preocupes, es una fase, lo vas a superar o ponte bien firme. Aquí me han llegado papás que me dicen, pues es que yo lo he dejado tres días literal sin comer y no come, ¿verdad? Entonces eso es muy frustrante y todavía es más frustrante cuando nada más comen ciertas cosas, son súper selectivos, este, los papás constantemente me dicen cosas como, es que se comía perfecto todas las papillas de frutas y verduras y ahorita no hay poder humano que haga que ni siquiera que las huela, ¿verdad? Entonces, este, pues obviamente ni de los profesionales ni de familiares hay ningún comentario con la intención de hacer daños, más bien que todo esto nace del desconocimiento y del entendimiento de lo que es el ARF y por eso es tan importante este tipo de foros donde podemos enseñar, este, y de ninguna manera esto no es para tratar, esto es para enseñar, identificar y llegar con tu médico de primer contacto y pedir ayuda, ¿no? Entonces, en este diagnóstico tenemos pacientes que o evitan ciertos alimentos o restringen la cantidad de los alimentos o hacen ambas cosas. Entonces, siguiendo con esto, si esto fuera un semáforo dentro de los criterios de diagnóstico debe de haber al menos uno de los verdes, es decir, o una pérdida de peso o deficiencias nutricionales o una alimentación alternativa, por ejemplo, los pacientes que dependen de sondas nasogástricas para comer o los pacientes que tienen que tomar suplementos alimentarios porque si no, no, o sea, como no comen, ahí va el suplemento, ahí va algo para darle calorías porque el paciente no está comiendo o, desde mi punto de vista, una de las afecciones más importantes del ARF y, pues, el deterioro psicosocial, ¿no? Este, como les decía, los pacientes cuando comen diferente a los demás, no nada más el paciente se da cuenta y se siente diferente, sino la demás gente a su alrededor, también, también, sin ninguna intención de dañar lo hacen ver, ¿verdad? El típico es, imagínense un niño de, de 8, 10 años que, este, tiene fama de que es muy malo para comer o que no come, pues, a lo mejor en forma inconsciente es, ay, no, no, a fulanito no lo invites porque yo no sé ni qué darle a comer y qué gran responsabilidad hacer eso, ¿verdad? Entonces, sin querer va habiendo este deterioro psicosocial que no nada más afecta al paciente, sino también afecta a toda la familia porque, como les dije, se van adecuando al diagnóstico y al ratito es, yo tengo papás que llegan aquí y me dicen, yo, nosotros nada más vamos a tres restaurantes diferentes porque si no ya sabemos que no va a comer o va a ser un pleito, ¿verdad? Entonces, cuando hay este deterioro psicosocial, cuando hay cualquiera de estos que están marcados en verde, esto da más la evitación o restricción del ingesto, esto les da el diagnóstico, ¿ok? Y si hay cualquiera de los marcados en rojo, entonces no es el diagnóstico, es decir, esta evitación o restricción del ingesto es porque no hay comida disponible, ¿verdad? O porque es una práctica cultural o religiosa o porque el paciente tiene otra enfermedad que explica esto, por ejemplo, un UCI o una enfermedad orgánica o incluso una enfermedad mental que puede explicar esto o porque es una anorexia o bulimia o algún otro trastorno de la conducta alimentaria, entonces no es ARF, ¿verdad? Entonces, les acabo de explicar todos los criterios diagnósticos, pero en un semáforo que a mí es la forma en que se me hace más fácil de que los papás puedan aprender cómo identificar este diagnóstico, ¿ok? Y cuáles son los mecanismos que llevan a la restricción o a la evitación de la alimentación. Básicamente el ARF habla de tres mecanismos, este diagnóstico habla de tres mecanismos por los cuales los pacientes evitan o restringen los alimentos. Uno es por una evitación basada en las sensaciones que da la comida, en el sensorio, es decir, por su temperatura, por su olor, por su sabor, por su apariencia, por su textura, por cierta marca específica. Esto lo vemos, como les decía, una de las hipótesis que hay es que estos pacientes tienen las papilas gustativas más hipertrofias, o sea, más grandes, más desarrolladas que otras personas y entonces los sabores son muy intensos en su paladar, ¿no? Esto lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo, en pacientes que padecen además, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, ¿verdad? Por dar un ejemplo. También lo vemos en algunos pacientes con TDAH. Entonces, son diagnósticos que son muy frecuentemente asociados a este tipo de trastorno alimentario. El otro mecanismo por el cual el paciente puede evitar o restringir los alimentos es porque hay una preocupación por las consecuencias aversivas de la alimentación, es decir, hay un miedo específico. Por ejemplo, esto lo vemos bien frecuentemente en pacientes que han tenido un episodio de casi ahogamiento. Se come una palomita y se le atoró o este o un pedazo de carne y entonces tienen tanto miedo de volver a comer que empiezan a evitar a lo mejor primero los alimentos duros, después ciertos tamaños de alimentos y ya para cuando se dan cuenta nada más comen ciertos alimentos líquidos y van disminuye y disminuye la cantidad de lo que comen precisamente porque tienen mucho miedo de volverse a sentir mal. Lo vemos también muy específicamente en aquellos pacientes que han tenido, por ejemplo, historia de reflujo gastroesofágico severo, que han tenido mucho dolor. Lo vemos en pacientes que han tenido historias de, por ejemplo, gastroenteritis, o sea, las infecciones estomacales con mucha diarrea, distensión abdominal, vómito y que les da mucho miedo volver a comer. De hecho, quien ha experimentado, por ejemplo, una tifoidea, es frecuente que inicialmente volver a comer sea difícil porque les da miedo sentirse mal. Nada más que cuando esto persiste es cuando nos puede llevar al desarrollo del ARF, ¿verdad? Y el otro mecanismo es una aparente falta de interés en la comida o la alimentación. Estos son los pacientes que se distraen muy fácilmente, que no hacen conexión entre sus señales de hambre y saciedad, entonces no les reconocen adecuadamente. Por lo tanto, son pacientes que tienen una baja sensación de hambre. Es frecuente que los padres nos comenten cosas como, si no le hablo a comer, puede pasar todo el día y no viene, ¿verdad? O pacientes que comen muy pequeñas cantidades y se saltan tiempos de comida. Y algo bien característico que nos dicen los pacientes es, es que yo veo el horario de comer como si fuera una manda, como si fuera algo impuesto, es una tarea, no es algo como cualquiera de nosotros que ya ahorita me van a estar escuchando y cuando terminen de escuchar me van a decir, ya es hora de cenar y ya tengo hambre y voy a ir a buscar comida. Ese como drive por ir a buscar comida, estos pacientes no lo tienen. Y hay algunos estudios, neuroimagen, que han podido demostrar que las áreas del cerebro que se estimulan con la comida para ir en la búsqueda, esta acción de iniciar la búsqueda de comida en estos pacientes está hipoactiva. Es decir, no sé, no hay este drive, ¿me explico? Entonces, hay esta falta de interés y el paciente suele describir esto como es que es una obligación comer, es una tarea comer, ¿verdad? Entonces, estos son los tres mecanismos por los que pueden llevar al paciente a la habitación o la restricción. En el ARFID es frecuente que sean combinados, es decir, más que ver mecanismos individuales que sí los vemos, es más frecuente que sean combinados. Es decir, un paciente que tenga una habitación de ciertos alimentos por el sensorio también tiene esa falta de interés para comer o puede tener incluso también preocupación por las consecuencias aversivas al comer. Entonces, es muy frecuente que veamos estos mecanismos combinados en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, es muy importante distinguir entre dificultades que pueden ser parte del desarrollo normal y las variaciones normales del comportamiento o de la experiencia emocional y las dificultades que requieren un manejo adicional, ya que se relacionan significativamente al deterioro y la angustia, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve un problema en la alimentación? Cuando se asocia, además, con deterioro, ya sea físico o emocional y cuando hay angustia, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo, el rechazo de los niños a los vegetales verdes. Existe la mayoría de los niños pequeños, después de que pasan la etapa de las papillas, tienden a hacer de más el feo a los vegetales verdes, ¿verdad? Es más frecuente que los rechacen, pero si nosotros continuamos ofreciendo y alentando a probar, la mayoría de los niños los va a terminar por aceptar y va a aprender a expander su variedad de alimentos, ¿verdad? También hay una buena evidencia que muestra que la alimentación piqui, ¿verdad? Es muy comúnmente reportada por los padres de los preescolares. Sin embargo, cuando esto es persistente, genera deterioro y genera angustia, por ejemplo, el deterioro más importante o más de que nos preocupa más en niños, pues es que se detenga el crecimiento. Con las deficiencias de micronutrientes, ¿verdad? Que se detenga el crecimiento. Entonces, cuando hay un deterioro, sea emocional o físico, y se asocia con mucha angustia, es cuando podemos hablar que la alimentación se está volviendo un problema. Ay, perdón. Perdón, perdón, no sé cómo, no sé a mí que piqué. Ahí está, perdón. Entonces, por lo tanto, el ARFID lo vamos a definir como un conjunto específico de comportamientos y circunstancias que se sabe que tienen un impacto negativo significativo en la salud física y mental de quien los padece, ¿no? Y se ha demostrado que el ARFID pone a las personas, las familias y las relaciones bajo presión, y a menudo esto se asocia con una carga personal considerable y un impacto negativo en la calidad de vida. Y la mayoría de quienes padecen ARFID, afortunadamente, pueden ser tratados en forma ambulatoria. El objetivo es principalmente reducir el riesgo, sea físico, sea emocional, mejorar el funcionamiento psicosocial, el funcionamiento en la vida diaria, y ayudar a disminuir el estrés y la angustia relacionados a la alimentación. ¿Ok? En términos generales, como les dije, el trastorno de ARFID en la edad pediátrica es de inicio más precoz que otros trastornos de la conducta alimentaria, pero se tarda más en hacer el diagnóstico por todo esto que he estado explicando. Es frecuente en la edad escolar, es más frecuente en varones, es frecuente que haya problemas de alimentación tempranos, por ejemplo, que nos reporten que hubo antecedentes de reflujo gastroesofágico severo o alergias alimentarias. Es frecuente que haya antecedentes de dolor abdominal o de infecciones en la edad escolar, que haya muchas reglas estrictas acerca de la comida, porque como son niños que batallan mucho para que coman y que aumenten la variedad, entonces los padres vamos poniendo reglas. Si te lo comes, te voy a dar esto. Si comes, si pruebas esto, vas a hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces se llenan, se llenan de reglas. Como dije e insisto, en este trastorno no hay una preocupación por el peso, la figura corporal. De hecho, es una de las principales diferenciaciones que hay, por ejemplo, con la anorexia, porque el paciente que padece ARFID puede estar en cualquier rango del peso, incluso en peso muy bajo, como en peso normal, como en peso alto, ¿no? Y es muy frecuente que coexista con alguna otra enfermedad de tipo psiquiátrico del desarrollo como las que he estado nombrando y que ahorita vamos a ver más adelante. También se puede presentar en un estado de malnutrición o peso bajo. Precisa en un tratamiento multidisciplinario, igual que los demás trastornos de la conducta alimentaria. Este, es frecuente que el paciente que padece ARFID y que haya necesidad de utilizar una sonda nasogástrica para ayudarlo a ganar peso, las acepten más fácilmente que un paciente que padece anorexia, por ejemplo. Este, existe, hay un porcentaje pequeño, pero que existe de pacientes que pueden desarrollar algo que hemos llamado los clínicos que nos dedicamos a esto ARFID plus, o que estos pacientes que pueden transicionar hacia una anorexia. Este, cuando hay un deterioro muy importante con el ARFID, este, se habla que hasta un 12 a 15 por ciento de estos pacientes pudieran transicionar. Y como decíamos, la diferencia con la anorexia es principalmente que no hay esta fobia al peso. Y en aquellos pacientes que se llaman nonfatphobic anorexia, que es otra entidad, este, o pacientes sin fobia al peso, este, hay mucho malestar intestinal, acetismo y aversión a ganar de peso. Las principales enfermedades que suelen acompañar el ARFID son, como he comentado, en un 35 por ciento de los pacientes que están en el espectro autista, es posible encontrar estos rasgos. En pacientes que padecen trastorno por déficit en la atención e hiperactividad o el ADHD, en trastornos de ansiedad, en el trastorno obsesivo compulsivo, en pacientes con problemas del neurodesarrollo, trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual. Y es muy frecuente en enfermedades médicas, principalmente las gastrointestinales. Es muy frecuente que veamos la coexistencia de problemas gastrointestinales junto con el diagnóstico de ARFID. Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos por la forma de comer de un niño? Pues como lo dije hace un rato, principalmente cuando hay un deterioro, sea físico o emocional y que además esté causando una gran ansiedad tanto en el paciente como en sus cuidadores, ¿verdad? Entonces, esto es cuando se vuelve un problema. Todos posiblemente los que me están escuchando hemos tenido o tenemos algún piqui con ciertos alimentos o ciertas texturas y eso no es un problema. Se vuelve un problema cuando esto impacta en áreas de funcionamiento importante de mi vida. El ARFID, como otros trastornos de la conducta alimentaria, puede tener complicaciones tanto físicas como conductuales, como emocionales. Afecta igual que otros trastornos de la conducta alimentaria, cualquier órgano, cualquier célula, cualquier sistema del cuerpo y va a depender de el tipo de conducta que tenga el paciente hacia la comida, sea si es muy restrictivo y hace un síndrome de inanición o un síndrome donde el cuerpo baja mucho de peso debido a la falta de calorías o hace alteraciones físicas propias de deficiencias nutricionales específicas. Por ejemplo, principalmente deficiencias de vitaminas, de minerales, entonces hace enfermedades por deficiencias de esto, ¿verdad? Los pacientes pueden padecer complicaciones médicas muy similares a las que se padece, por ejemplo, en la anorexia cuando hay una baja de peso que también hay una disminución muy importante en lo que se come y en las calorías que se comen y en la variedad que se come y puede afectar cualquier área de la vida de la persona y, por supuesto, en la medida en que hay un deterioro de la parte física, puede haber un deterioro en la parte emocional donde el paciente se vuelve más ansioso, se vuelve más obsesivo, se vuelve más angustiado con respecto a lo que come y es como un círculo vicioso. Yo digo que el cerebro malnutrido, como lo dije la vez pasada, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente independientemente de que lo esté causando, si es una anorexia, si es un ARFIT o si es simplemente una enfermedad grave que está haciendo que el paciente no pueda recibir las calorías que necesita, el cerebro empieza a sufrir, empieza a pensar diferente, a sentir diferente y a percibir diferente. Entonces, dentro de cómo se manifiesta, pues está basado en estos mecanismos que habíamos hablado, tanto en el sensorio como la falta de interés en la comida o en la alimentación o como en la preocupación de las consecuencias aversivas al comer, ¿verdad? Y como les dije, se puede presentar con una o más de estas manifestaciones y las consecuencias, repito, pues va a depender de cómo esté comiendo el paciente, la pérdida de peso que tenga, la disminución de micronutrientes, lo que vamos a ver. Es frecuente deficiencias de vitaminas de todo el complejo B, de la vitamina C, la vitamina K, deficiencias de minerales como zinc, magnesio, potasio, manganeso, hierro, las anemias son frecuentes. Recordar que estos pacientes pueden estar en cualquier espectro del peso, no nada más en peso bajo. De hecho, en términos generales, les quiero recordar que los pacientes que padecen un trastorno de la conducta alimentaria, sea cual sea este, solamente el 6% de ellos están en peso bajo, porque ese es uno de los grandes mitos de los trastornos alimentarios, el creer que hay que estar en el extremo del peso para tener un problema. Cuando la mayoría de los pacientes no está en peso bajo, ¿verdad? Pueden presentar también problemas de vitamina D, problemas de cálcio, lo cual generar osteopenia, osteoporosis, y algo muy importante en niños y adolescentes es que la falta de ingesta correcta genera lo que se llama un growth stunt, o sea, una detención del crecimiento, y yo le llamo a esto una doble pérdida, porque es el niño pierde, o el adolescente pequeño pierde lo que deja de crecer por la falta de nutrimentos, más lo que está perdiendo de peso, entonces es una doble pérdida, y entonces esto vuelve más complicado todavía la recuperación. ¿Verdad? Algunas otras complicaciones o consecuencias que podemos ver por esta forma de comer, como decía, pues la anemia, la debilidad, la dificultad para concentrarse, el sentirse mareado, todo lo que está asociado a signos de desnutrición, ¿verdad? Y obviamente hay una afectación psicológica, esto puede llevar a autoestima baja, por lo que se evitan las relaciones sociales, y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Me voy sintiendo mal, no me siento incluido. Al haber también menos relaciones sociales, pues hay menos oportunidades de exposición a nuevos alimentos, entonces una cosa retroalimenta a la otra y es como un ciclo, entonces la tarea de los tratamientos es romper esos ciclos para ayudar al paciente a llevar una vida normal, ¿verdad? Este, como les decía, hay algunas diferencias muy específicas entre ARFID y anorexia, y principalmente van a depender en gran medida de, o no depender, sino una gran diferencia es que el paciente que padece anorexia va a tener esta distorsión de la imagen corporal, pero estas se las quise poner porque en la composición de la dieta, en paciente que padece ARFID, la cantidad de variedad está limitada, basada en la apariencia, la textura, el sabor, el miedo al alimento, mientras que en la anorexia está basada en las calorías, y esto es algo que los pacientes les van a decir, o sea, en realidad no les importan las calorías, no les importa subir de peso, pero no pueden, ¿verdad? No pueden comer, no, no, este, tienen miedo a lo que pase con el alimento en su cuerpo, que es diferente a tener miedo a engordar, entonces estas son pequeñas diferencias que tenemos que identificar porque es muy frecuente que nosotros en la consulta clínica veamos pacientes referidos como, con diagnóstico de anorexia, cuando en realidad el problema es un ARFID, ¿verdad? Y eso obviamente genera mucha resistencia porque al paciente le dicen que tiene anorexia, el paciente dice, pues que yo sí quiero comer, pero como no come y no sube peso, entonces nadie le cree, y esto es como un ciclo, un círculo vicioso, entonces hay que conocer estos otros diagnósticos para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Encuentro del tratamiento, como dije hace un rato, es un tratamiento multi-interdisciplinario que debe ser integral, incluyendo a la familia, sobre todo cuando esto se presenta en niños y adolescentes, este, en donde, como en todo los trastornos de la conducta alimentaria, la premisa debe ser una identificación temprana para hacer una intervención oportuna. Y como en todos los tratamientos, las perspectivas del tratamiento de los TCA, la evidencia demuestra que para todos los TCA la primera intervención siempre es la recuperación médico-nutricional, porque obviamente este cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente, entonces necesitamos que el paciente pueda recuperarse en cuanto a lo que está comiendo, cuánto está comiendo, hay una mejoría tanto en el peso como en su nutrición, para que después podamos seguir con otras intervenciones psicoterapéuticas y obviamente intervenciones farmacológicas y familiares que nos lleven todas a la recuperación del paciente. Nosotros en comenzar de nuevo, hacemos un tratamiento basado en la evidencia multitransdisciplinario, donde trabajamos en la fase aguda, porque usualmente al ser un centro de referencia nos llegan pacientes que vienen en un momento de crisis generalmente, entonces lo primero es rescatar la crisis, siempre lo primero es salvar la vida y posteriormente estructurar un tratamiento para ayudar al paciente a alcanzar la recuperación completa. Nosotros como institución siempre incluimos a la familia en el tratamiento, aún en pacientes mayores de edad, porque esto es un tratamiento con la familia y no de la familia y tenemos que las familias son nuestros mejores aliados porque al final del camino son los que viven con el paciente y los que mejor conocen al paciente, entonces las familias nos tienen que ayudar a poder llevar al paciente a la recuperación completa e indirectamente también recuperar a la familia, porque como les decía, las familias van perdiendo su propia identidad como familia, porque va circulando todo alrededor de qué va a comer y cómo va a comer el paciente, y esto no nada más en el ARFID, sino en todos los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces nosotros empleamos ciertas fases de tratamiento que van, como les decía, primero salvar la vida, la estabilización médico-nutricional, después pasar a lo que es el manejo psicoterapéutico, el manejo con la familia, el manejo de todas las comorbilidades y complicaciones. Los objetivos del tratamiento, para quien padece un ARFID, para sus cuidadores, el tratamiento puede ser un reto muy, pero muy difícil. Las familias usualmente se ponen muy ansiosas cuando sus hijos tienen dificultades para comer y se quedan como estancados en estas luchas de poderes y estos convencimientos y te doy y me quitas y te premio y te castigo. Entonces es bien importante reestructurar a las familias y ayudarlos a ser efectivos, a lograr mejorías. En adolescentes y adultos es bien importante el manejo, porque el impacto en las relaciones es muy significativo. Les quiero contar una anécdota de tantas que tenemos. No hace mucho recibimos un paciente de 19 años que desde chico era muy piqui, le decían para comer. Este muchacho llega de 19 años y comía nada más cuatro cosas. Entonces nunca le había causado problema porque entre esas cuatro cosas que comían eran papas fritas, hamburguesas. Entonces de eso se alimentaba básicamente la hamburguesa de cierta forma, de cierta marca, ciertos panes. Y el problema era que comiendo todo eso y lo comía en cantidades importantes, pues su peso incluso estaba ligeramente arriba de lo normal para lo esperado. Así es que a nadie le llamaba la atención. El joven pide ayuda con nosotros porque la novia lo cortó porque no podían comer y era punto de discusión todo el tiempo. Él logró incrementar su variedad, logró incrementar los tipos de alimentos que comía y ahorita está completamente recuperado. Pero fíjense cómo transitó desde la infancia hasta básicamente ser un adulto joven y había pasado prácticamente desapercibido. Entonces uno de los objetivos que tenemos con el tratamiento es ayudar al paciente incrementar la flexibilidad al presentarle comidas que no desea, incrementar la variedad y la cantidad de ingesta para satisfacer las necesidades nutricionales. Y en los pacientes pequeños, en niños y adolescentes, la evidencia muestra que el tratamiento basado en la familia puede ser muy útil. Todavía hay estudios, trails, ensayos clínicos que están llevándose a cabo para ver cuál es la mejor evidencia de tratamiento. En este momento sabemos que el CBT-AR, que es una adaptación de la terapia cognitivo-conductual pero para ARFIT, que fue diseñado y creado por el grupo de Boston en la Universidad de Harvard, es el tratamiento de elección para estos pacientes. También sabemos que el FBT, que es el tratamiento basado en la familia, el FBT, Family Based Treatment para ARFIT, que ha sido muy estudiado en la Universidad de Stanford por el grupo de James Locke en la Universidad de Stanford, Daniela Grange. Ellos se han visto muy buenos resultados con este tipo de tratamientos basados en la evidencia para niños más pequeños. Sin embargo, todavía nos faltan más estudios, más estudios en adultos. Tenemos ahorita muchos estudios basados en series de casos, en revisiones retrospectivas y tenemos todavía muy pocos ensayos controlados y aleatorizados. Entonces necesitamos seguir investigando y trabajando en esto para poder definir qué es lo mejor para nuestros pacientes. Entonces necesitamos mantener la línea de conversación abierta, seguir difuminando información. Aquí no dejo de felicitar a Diana, Antonio, a todo el equipo de Herencia Cultural por hacer estos foros, de informar a la población. Yo creo que la mente no piensa lo que los ojos no ven. Entonces necesitamos poner en la mira este tipo de problemáticas para que la gente las pueda identificar y pueda buscar cambiarlos. Y siempre en un trabajo colaborativo entre profesionales, familias, pacientes y la comunidad, repito, es un tratamiento con la familia, no de la familia. Obviamente tenemos que seguir haciendo investigación. Nosotros como equipo Comenzar de Nuevo participa en la investigación mundial más importante que hay en genética de los trastornos alimentarios que se conoce como EDG, que es el Eating Disorders Genetic Initiative. Comenzar de Nuevo está liderando el área de México, Latinoamérica y estamos investigando también para ARFID. De hecho, quien me está oyendo, si quieren entrar a la página de edgy.org, ahí viene de todas las universidades y de todos los países que estamos involucrados en esta investigación. Necesitamos muestras, necesitamos esas muestras de saliva, necesitamos gente que nos ayude tanto como controles como quien padecen cualquier tipo de los trastornos alimentarios para ayudarnos a identificar los genes que están asociados a ellos. Vamos a seguir haciendo estudios epidemiológicos para confirmar la existencia del ARFID y, por supuesto, hacer toda esta investigación en la población hispano-latinoamericana. Finalmente, Diana, muy amablemente me permitió decirles, estas son nuestras redes, comenzar de nuevo que trabaja con Hagamos VIP, que es nuestro programa de imagen corporal, con Abilita, que es nuestra asociación para apoyar a cuidadores, de cuidador a cuidador, y por supuesto tenemos una línea de ayuda donde a través de chat, correo electrónico o teléfono, ustedes pueden recibir orientación sobre los trastornos de la conducta alimentaria y otras enfermedades de salud mental. Y, pues, muchas gracias y esta es una foto de Monterrey, que es donde yo vivo. Excelente, muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Puede compartir de nuevo la última diapositiva? Nada más para que anoten su correo electrónico. Con todo gusto. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Entonces, ese es su correo electrónico. Cualquier duda, pregunta sobre diagnóstico, tratamiento, ahí es donde usted está disponible. Es correcto. Encantada de ayudarlos. Muy bien. Bueno, las personas que nos están escuchando desde Facebook, el correo electrónico de la doctora Trujillo es eva.trujillo.comenzardenuevo.net. Y también, como lo mencionó, los invito también a que sigan redes sociales de Comenzar de Nuevo. De hecho, ahorita estaba buscando información y me di cuenta de que la organización estaba cumpliendo 25 años, ¿verdad? 25 años, sí, de salvar vidas, de ayudar a muchos pacientes, de darle esperanza. Cuéntenos un poquito sobre estos talleres académicos que están ofreciendo ahorita, en este momento. Muchas gracias, Diana. Sí, claro que sí. Este año estamos súper orgullosos y muy contentos de estar festejando nuestros primeros 25 años y por ello hemos hecho un calendario de actividades, tanto académicas como deportivas. Y alguien me preguntó que por qué deportivas. Y yo le decía porque yo creo que una de las misiones más importantes que tiene Comenzar de Nuevo es la divulgación de la ciencia sobre estas enfermedades. Y hay grupos de población que no nos conocen, tal vez porque no saben que existimos, porque nunca han tenido un caso. Entonces, queremos llegar a todos esos grupos. Entonces, decidimos hacer, por ejemplo, tenemos una carrera de 1, 5 y 10K, que se pueden inscribir y participar. Nos encantaría. Este es en Monterrey. O pueden inscribirse y donarlo, porque todo lo que recaudemos va para nuestros programas de apoyo. Somos una organización no lucrativa. Entonces, queremos llegar al grupo de deportistas, ¿verdad? Tenemos un torneo de soccer infantil porque queremos llegar a los niños, a las mamás, por ejemplo, con trastornos como el ARFID. Tenemos una masterclass de yoga. Entonces, quisimos expandernos más allá de solamente los profesionales. Y, por supuesto, tenemos eventos académicos, tanto para el público general como para profesionales, respecto a, sobre todo, tratamientos basados en la evidencia para trastornos de la conducta alimentaria y otras enfermedades de salud mental. Tenemos un evento sobre terapias de exposición. Tenemos una certificación sobre terapia de exposición y prevención de respuesta para TOC, para trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos una certificación para identificación, prevención y posvención de la conducta suicida. Y tenemos un evento para padres de familia con esto, para ayudarlos a identificar, a cómo abordar, a aprender habilidades cuando nos vemos enfrentados a situaciones tan difíciles como el querer terminar con la vida. Tenemos eventos para médicos. Tenemos eventos para nutriólogas, por ejemplo, talleres de sobrevaluación de la composición corporal en pacientes con trastorno alimentario. Vamos a tener expertos mundiales en alimentación intuitiva. Entonces, es una gran variedad. Los invito a visitar nuestra página en comenzar de nuevo.rg. Ahí viene todo el programa. De hecho, hasta el 15 de mayo tenemos combos de todos los eventos que tenemos. Y todo, todo con lo que nos apoyen. La mayoría de los eventos académicos son híbridos, es decir, se pueden ser presenciales o en línea. Y todo con lo que nos apoyen va directo a nuestros programas de apoyo a nuestros pacientes. Muy bien. Bueno, pues muchísimas felicidades por esos 25 años de una larga trayectoria, de mucho trabajo. Y, bueno, se ve reflejado en todas las actividades que ustedes realizan para la gente, la comunidad. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahí les dejamos la información para cualquier persona que esté interesada en asistir o participar en estos talleres académicos. Pueden checarlos en sus redes sociales. Y también tienen muchísima más información sobre todos estos trastornos que ellos abordan o tienen mucha más experiencia. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con las preguntas y los comentarios, les quiero compartir información rápidamente sobre Pacific Cascade Federal Credit Union. Es una cooperativa de crédito comprometida con nuestra comunidad latina. Ellos, Pacific Cascade, ofrecen una gran variedad de servicios financieros, incluyendo cuentas bancarias, préstamos con el número de ITIN, educación financiera y también tarjetas de crédito. Cualquier pregunta, pueden comunicarse con Ronaldo, como lo pueden ver en pantalla, al 541-343-6238 o también pueden visitar su página web que es www.wesaveyou.com. Muchas gracias. Esta es información para las personas que se encuentran en el estado de Oregon. Muy bien. Bueno, doctora, la primer pregunta es, dice, buenas noches. ¿Puede morir la persona que padece de este trastorno? Sí, sí podría pasar, porque como cualquier trastorno de la conducta alimentaria que tiene alteraciones en el comer y por lo tanto hay una disminución tanto en la cantidad que come o en la variedad que come, puede evolucionar hasta un cuadro muy grave y hacer un síndrome de inanición y fallecer por complicaciones médicas. Es posible. Ok. Aris nos dice, excelente plática. Gracias. Ok, Carla Priscila pregunta, ¿cuál es la página? ¿Podrían ponerla por escrito? Correcto. Carla, aquí puedes encontrarla, la página y toda la información, la acabamos de compartir en el chat de Zoom para que puedas tener acceso a ella. Amanda dice, muy interesante, gracias. Ignoraba que existía esta enfermedad. Me da gusto, me da gusto poder ayudar a que conozcan más de esto. Luego, doctora Celia dice, muchísimas gracias, doctora Eva. Celia Cisneros Montemayor, perdón, no leí completo el nombre. Amanda pregunta, ¿sería bueno ingerir vitaminas? Sí, sí es necesario porque hay deficiencias vitamínicas, es correcto. Sin embargo, algo que me gustaría aclarar es que el ingerir vitaminas no es el tratamiento. A lo que me refiero es, no por ingerir vitaminas, esto va a mejorar. Este, esto es un tratamiento muy integral, este, transdisciplinario, multidisciplinario, y tomar vitaminas es, digamos, una parte del tratamiento médico cuando esto es necesario. Ok. Por favor, déjenos todas ahorita sus preguntas, comentarios, si gustan también mandar un saludo, pueden hacerlo. Tenemos este espacio dedicado a todas sus dudas y comentarios, así que aprovechen esta oportunidad de que tenemos aquí a la doctora, que pueda contestar cualquier duda que tengan. Ok, bueno, yo, yo sí tengo una duda, doctora. Yo creo que, bueno, tengo bastantes, pero la primera sería, ¿llega algún momento en el que sabemos que el ARFID es tratable, pero se puede llegar a que sea curable, digamos, este trastorno? ¿Puede llegar a que se cure el paciente totalmente? Sí, las características que pueda tener el paciente, que tengan un componente, por ejemplo, sensorial, el paciente puede aprender a comer esos alimentos que en ese momento le están causando malestar, ¿sí? Hay características del paciente que no son enfermedad, pero que se presentan y se exacerban con este problema, por ejemplo, la ansiedad. Entonces, todo eso se va a controlar, pero el que tiene este temperamento ansioso, pues va a seguir siendo ansioso. Pero hablamos de recuperación cuando se mejora nutricionalmente, es decir, se mejora las deficiencias nutricionales que pueda tener y además se quita el deterioro, tanto físico como emocional y se controla la ansiedad, ¿no? Entonces, cuando deja de impactar en las áreas importantes en el funcionamiento de esa persona, estamos hablando de una recuperación, ¿no? Yo creo que todos, todos podemos tener ansiedad, todos podemos tener alimentos que no nos gusten, incluso por su textura, por su olor, pero no necesariamente es un problema. Se vuelve un problema cuando estos impactan en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Sí, como lo comentó durante la presentación, ¿no? De, ay, no invites a tal niño porque no puede comer cierto alimento. O ellos mismos sienten el rechazo en la escuela, cualquier otra fiesta que van con un amigo. Entonces, viven con ese rechazo, ¿no? Y viven con ese, hasta cierto tipo de discriminación, ¿no? Exacto, y las familias mismas, las familias pierden su identidad porque todo gira alrededor de qué va a comer el paciente, ¿verdad? O sea, ya no vamos, los papás aquí me lo dicen, o sea, ya no vamos a restaurantes como antes, a veces ni siquiera podemos ir a casa de la abuelita porque no le gusta como huele, porque no le gusta la comida, entonces todo se vuelve un pleito. Entonces, van perdiendo toda esta, la misma familia se entristece, va perdiendo toda esta identidad alrededor del problema, ¿no? Entonces, cuando hay estas afectaciones, eso es lo que buscamos cambiar. Y obviamente en forma individual en el paciente, pues que sea más flexible con sus selecciones de comida, que lo que coma lo nutra, ¿verdad? Y le permita seguir con su desarrollo y que quite reglas al comer, porque yo siempre digo que la gente entre más reglas tenga para comer, más problemas tiene con la comida. Sí, sí, eso sí es muy cierto. Y yo, bueno, yo sé que usted lo mencionó durante su presentación, pero hubo muchas personas que entraron a la mitad de la presentación. Me gustaría que nos volviera a recordar cuáles son esos focos rojos o esas señales que indica que realmente es un trastorno y no es como un problema de selectividad o es una, digamos, preferencia por cierto tipo de alimentos. Si nos podría recordar esa información. Claro, con todo gusto. Lo que yo les explicaba es que para hacer el diagnóstico de ARFID, el paciente primeramente o es o disminuye la cantidad de lo que come es restrictivo o este es selectivo, se evita ciertos alimentos o ambos, ¿verdad? Entonces puede ser que haya evitación, que haya restricción o que haya ambas cosas. Y entonces el paciente para poder hacer el diagnóstico, el paciente presenta uno de cuatro es suficiente para hacer el diagnóstico. Yo les decía que era un semáforo, ¿se acuerdan? Entonces les decía el semáforo verde. Entonces si hay pérdida de peso, si hay una dependencia en suplementos nutricionales o en sonda nasogástrica o en una alimentación alternativa, si hay deficiencias nutricionales y o sobre todo si hay deterioro psicosocial, contener uno de esos más levitación o restricción de los alimentos, eso hace el diagnóstico de ARFID. Y en el semáforo en rojo lo que evita hacer el diagnóstico de ARFID es que haya o que esto sea causado por falta de alimentos, o sea, falta de acceso a alimentos, por ejemplo, pobreza extrema, por ejemplo, food insecurity o inseguridades alimentarias, está relacionado con otro tipo de trastornos alimentarios, no con ARFID. No hay investigación en eso. Sabemos por la investigación que está relacionado con otro tipo de trastornos alimentarios, pero bueno, que hay una falta de disponibilidad de la alimentación, que se eviten los alimentos por una creencia ya sea cultural o religiosa, porque sea otro diagnóstico de trastorno alimentario, por ejemplo, anorexia o bulimia o algún otro trastorno de conducta alimentaria, o porque hay una enfermedad que justifique la sintomatología, una enfermedad orgánica, por ejemplo, una discapacidad mental, una esquizofrenia que pueda justificar esta sintomatología. Entonces, cuando uno de esos diagnósticos está, cuando uno de esos criterios está positivo del semáforo rojo que les explicaba, eso no hace el diagnóstico de ARFID, aunque el paciente tenga estos rasgos. Ok. De hecho, justamente esa era mi duda. ¿Qué pasa, qué sucede cuando estos criterios solamente se pueden identificar dos, digamos, pérdida de peso o la deficiencia nutricional? ¿Se puede diagnosticar el ARFID como tal? Sí, es con uno, con uno que tenga. Es evitación o prescripción de los alimentos más cualquiera de esos cuatro que mencioné, que son los criterios. Es necesario que tengan los cuatro para poder ser, ok. Con uno que tenga es positivo. Ok, muy bien. Esa era mi duda también que tenía durante la presentación, pero no podía interrumpirla. Muy bien. Y bueno, ahorita para que, digamos, concluyamos un poquito con esta presentación, doctora, quiero que ahora hablemos a los padres de familia. Como dijimos, es muy frustrante que nuestro hijo o nuestra hija solamente pueda comer ciertos alimentos y existe mucho ese sentimiento de culpabilidad de, híjole, ¿por qué no le di más vegetales de niño? O ¿por qué algo tuve que haber hecho, no? Como padre. Entonces, ¿qué le puede decir a esos papás para quitar ese sentimiento un poquito? Esto es una enfermedad que aunque no tenemos todavía bien dilucidados los mecanismos causales específicos, sí sabemos que hay alteraciones en algunos circuitos neuronales, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen esta falta de interés con la comida. O como les dije, hay estudios de neuroimagen que han podido demostrar que las áreas del cerebro que tienen que ver con ese drive que buscamos para comer, es que se nos antoja la comida, no está activo en estos pacientes, ¿no? Entonces, sabemos que esto es una enfermedad, esto incluso, miren, se los voy a decir de esta manera, aún haciendo todo bien en la crianza de los hijos, el trastorno alimentario se puede presentar. No nada más el ARFI, sino cualquier trastorno alimentario, porque ese es un gran mito entre los padres, el creer que ellos lo causaron. A lo mejor puede ser que algunas conductas que yo tenga con la comida o con mi cuerpo perpetúen una problemática, pero no son la causa. Esto es una enfermedad. Es como decirme, porque comió pastel, le dio diabetes. A lo mejor si siempre se hubiera cuidado de la diabetes, como quiera le hubiera dado diabetes. Digo, si se hubiera cuidado el pastel, como quiera le hubiera dado diabetes. O puede comer mucho pastel y no darle diabetes. ¿Me explico? Esto es una enfermedad. Y aún haciendo todo bien, se puede presentar. ¿Ok? Yo creo que eso es muy importante aclararlo, porque los padres no son culpables, como les dije, son nuestros mejores aliados de tratamiento. Y a lo mejor a lo largo del proceso de recuperación, podemos identificar conductas que puedan perpetuar la problemática y tenemos que ayudarles a ellos a cambiarlos. Les pongo un ejemplo hablando del ARFI. Los papás nada más van a ciertos restaurantes con tal de que el niño coma, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tenemos que ayudarlos a que pueda, como familia, volver a abrir su variedad de lugares a donde comer, para que eso lleve a la exposición al paciente también, ¿verdad? Entonces, a veces, sin quererlo y porque no queremos, porque queremos cuidarlos, porque nos damos cuenta del sufrimiento que causa al paciente exponerse a la comida. Hacemos cosas queriendo ayudar y a lo mejor estamos reforzando inadecuadamente el problema. ¿Me explico? Entonces, pero eso se aprende en el tratamiento cómo cambiarlo, ¿verdad? Entonces, pero esto no lo causan los padres. Yo creo que ese punto quiero dejarlo súper claro para la audiencia. Sí, porque yo también he escuchado muchos comentarios de hubiéramos hecho esto desde chiquito, y nosotros a lo mejor fuimos la causa, o porque no hicimos esto, hubiéramos mucho de esta culpabilidad. Pero le agradezco mucho por decir esto a los padres, sobre todo. Y, doctora, nada más para concluir, ¿qué podemos hacer en caso de que exista una ligera sospecha? ¿Quién podemos acudir? ¿Quién es la persona, el primer contacto? Bueno, yo creo que algo muy importante en todos los trastornos de la conducta alimentaria, no nada más en el ARFID, es que si sospechamos, sigamos indagando. Es decir, la identificación temprana puede mejorar muchísimo los pronósticos, simple y sencillamente porque una conducta que se repite constantemente es como un árbol que echa raíz, y pues entre más profunda es la raíz, más difícil es sacarla, ¿no? Entonces, entre más veces el paciente coma de cierta manera, pues más difícil es cambiar esa conducta, y más miedo le va a dar al paciente. Entonces, entre más pronto podamos interrumpir eso, mejor le va a ir al paciente. Entonces, si después de, por ejemplo, lo que escucharon, sospechan o algo piensan, bueno, una forma es pueden acudir a nuestra línea de ayuda, ahí los orientan, incluso recibir algún tipo de asesoría más personalizada, o vayan con su médico de primer contacto, platíquenle, yo sospecho que es un ARFID, si les dice que no sabe, a lo mejor los puede referir con alguien que se dedique a esto, o en su defecto, pues investigar y volver a verlos, pero no se queden con eso pensando, esto no se quita, si se deja sin tratar, no se va a quitar espontáneamente. El paciente va a seguir sufriendo alrededor de su forma de comer, en primer lugar, y en segundo lugar, recuerden lo que les dije, solamente el 6% de quien padece un trastorno alimentario están en bajo peso, el 94% tienen peso normal o peso alto, entonces usar el peso como un marcador de problema es un problema, porque no vamos a identificar a la mayoría de los pacientes y no van a recibir la ayuda que necesitan. Claro. ¿Cuál es la línea de apoyo de Comenzar de Nuevo? Es Comenzar de Nuevo, claro que sí, es Comenzar de Nuevo punto ORG diagonal help line, o línea de ayuda, pero está en inglés, help line, y ahí con todo gusto, ahí hay chat, ahí hay llamada telefónica, y hay este correo electrónico donde podemos ayudarlos. Ok, perfecto. Y con todo gusto también, perdón, Diana, si son de otro país o cualquier cosa, tenemos el privilegio de estar muy bien conectados con nuestros colegas dentro de México, dentro de Latinoamérica, y dentro a nivel mundial, que se dedican a trastornos alimentarios, entonces podemos ayudarlos a referir con profesionales que están en el área en sus lugares de origen. Ok, muy bien. ¿En cualquier parte de Latinoamérica? Pues sí, 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 conocemos a la mayoría, hay un capítulo de profesionales, el capítulo hispano-latinoamericano de profesionales en trastornos alimentarios, hay otro que se llama Capítulo Internacional de Profesionales en Trastornos Alimentarios, entonces yo fui presidenta de ambos, conozco muy bien a la gente que está ahí, y estamos encantados de apoyarlos a que si nosotros no podemos resolver, los refiramos con quien nos pueda ayudar, pero la idea es que se intervenga y ayudemos a la gente, y que sepan que hay esperanza, que sepan que no tienen que vivir con esto. Sí, no, de que hay ayuda y simplemente necesitan ayuda, pero profesional, digamos. Exactamente. Es lo que se necesita. Le pregunta, ¿el método BLW puede evitar este tipo de problemas? No, como decía hace un rato, esto es una enfermedad, y aún haciendo muchas cosas puede presentarse, no significa que se va a presentar, o sea, nadie está condenado a tenerlo, pero aún lo que quiero decir es, me pueden decir, es que utilizamos este método en la lactación de mi hijo, y como quiera tu WarFit, sí, sí puede pasar, ¿sí me explico? Sí. Porque es una enfermedad finalmente. Un trastorno, ok. Bueno, pues estamos llegando al final ya de esta charla, nos podemos seguir muchas horas hablando de esto, pero me gustaría que nos dijera algún comentario final, algún consejo, enseñanza, cualquier experiencia que usted nos quiera compartir. Muchas gracias, Diana. Bueno, lo primero es darles las gracias de verdad por invitarme, porque nos dan este espacio para poder cumplir con nuestra misión de difusión, y yo creo que Comenzar de Nuevo tiene un eslogan que dice, esperanza que te llena de vida, y el eslogan de nuestro 25 aniversario es, esperanza, ciencia y recuperación, y eso es lo que queremos difundir. La recuperación es probable y es posible, de los trastornos alimentarios, siempre hay esperanza, y siempre hay la posibilidad de una vida mejor. Entonces, acérquense con nosotros, acérquense con los profesionales que tengan al alcance, y si tienen dudas, sigan investigando, ¿verdad? Ahí está la ciencia, la ciencia de los trastornos alimentarios, ha avanzado muchísimo en la última década y media. Ahora sabemos, yo empecé en esto hace más de 25 años, y les digo, ahora sabemos muchísimo más que hace década y media, y podemos ayudar a la gente, entonces acérquense. Bueno, pues muchas gracias, le agradezco por habernos regalado este espacio, y también la información fue muy importante, muy valiosa, y bueno, lo explicó también muy específicamente, ninguna duda que nos quedó al respecto. Muchas gracias, doctora, le agradezco mucho. Gracias por la invitación, gracias a Herencia Cultural, muchas gracias. Claro que sí, y bueno, pues le deseamos también mucho éxito en los talleres, y también en sus proyectos en el futuro que tenga, con comenzar de nuevo. Gracias. Y bueno, llegamos al final de esta charla, de esta plática, y les doy las gracias a todos ustedes, por haberse quedado hasta el final, también les agradezco mucho por compartir sus preguntas, sus dudas y comentarios, esperamos que nos puedan acompañar la siguiente semana, vamos a tener otra presentación en nuestra sección cultural, donde hablaremos sobre la charrería, así que no se la pierdan. Y bueno, si desean ver nuevamente la grabación completa de este programa, visiten nuestra página de Facebook, arroba Noche Cultural, Comunidad y Herencia Cultural, y también en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en Instagram, o también pueden ver nuestras pláticas, ahí que tenemos en el canal de YouTube, y pueden enviarnos un correo electrónico, al info arroba nochecultural.com, y con gusto atenderemos a sus dudas. Comunidad y Herencia Cultural, agradece a todos ustedes por estar presente en este programa, y el equipo de Comunidad y Herencia Cultural, lo conforma Puerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán, y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Que tengan una excelente noche, y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video